Hola, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Estás muy bien? ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Las afirmaciones son tan poderosas que pueden transformarnos y transformar nuestra realidad. Nuestras vidas. No basta con escuchar las afirmaciones. Hay que expresar en voz alta. Hay que expresar en voz alta las afirmaciones para que se conviertan en decretos. Una y otra vez. Hay que sentir las afirmaciones con el corazón. Si es posible, utiliza tus propias palabras para construir afirmaciones personales de acuerdo a tu estilo y lenguaje. Escríbelas. Escríbelas. Escríbelas en una libreta. Y después, léelas en voz alta. Aunque sea que dicto. Que tu aliento es la vía de comunicación con las energías del universo. Tú eres energía. Te escuchas a ti mismo. Te escuchas a ti misma. Generas los cambios. Las vibraciones de tu voz se propagan y crean las condiciones para que así sea. Las energías que nacen de tu interior se proyectan al exterior y viceversa. Confía. Afirma y desea el bien. Confía. Confías. Confías. Aunque en un principio tengas dudas, confía. Fluye. Aunque creas que no lo merezcas. Abre tu corazón con gratitud sin cuestionar el merecimiento de esta prosperidad, de este éxito, de esta riqueza. Entrégate. Los resultados te impulsarán con mayor fuerza al logro de tus sueños, cambiando cada día. La falta de autoestima es un obstáculo. Pero si te descubres minimizándote, quitándote valor y confianza a ti mismo, exclama en voz alta, cancelado. Afirma. Afirma. Merezco. Merezco. Merezco el bienestar. Merezco la riqueza. Tengo todos los recursos para lograr mis sueños, para cambiar y transformar mi vida, mi realidad, en una realidad llena de prosperidad y abundancia, de armonía y felicidad. La fuerza interna me impulsa, me mueve, me muevo, lo creo. Si te descubres dudando, exclama cancelado. Yo puedo, declaralo, yo puedo, exclámalo, yo puedo, todo me impulsa hacia adelante al logro de mis éxitos. Si te falta fuerza, exclama, Dios es mi guía, Él todo lo puede, Él me acompaña y fortalece. Muy bien. Las barreras mentales y las creencias limitantes que hay entre tus sueños y tu realidad caen, se transmutan, se disuelven en perfecta paz, quietud y tranquilidad. Fluyes con un sentimiento de gratitud, fluyes agradecido por la riqueza y la prosperidad que se manifiesta naturalmente en tu vida. Las barreras mentales y las creencias limitantes que hay entre tus sueños y tu realidad caen. Se transmutan, se transmutan, se disuelven en perfecta paz, quietud y tranquilidad. Fluyes con un sentimiento de gratitud, fluyes agradecido, agradecida por la riqueza y la prosperidad que se manifiesta naturalmente en tu vida. Muy bien. Muy bien. El dinero es una herramienta para satisfacer todas tus necesidades y más. El dinero es una herramienta para satisfacer nuestras necesidades en esta sociedad que estamos compartiendo con otros seres humanos. La riqueza es un medio que brinda seguridad y tranquilidad, al mismo tiempo que te permite compartir y ayudar, disfrutar con tus seres queridos y hermanos. Mi abundancia contribuye al bienestar y la felicidad de las personas que me rodean y puedo ayudar a otras que sufren o tienen necesidad. Solo si tengo, puedo remediar todas esas cosas que se pagan con dinero. Me sorprende la bondad y la caridad que se manifiesta. La riqueza sigue fluyendo hacia mí. La recibo, la agradezco. La riqueza sigue fluyendo hacia mí. Y también a través de mí hacia otras personas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Me siento bien. Soy un ser afortunado. Yo soy afortunada. Yo soy afortunado. Tómate tu tiempo para pensar qué es lo que quieres. Definirlo. Lo interesante es que puedes ir mejorando tu proyecto de vida al mismo tiempo que te transformas. Nada es estático. Cambias tú, cambia tu entorno. Mejoran tus proyectos. Suma riqueza. Eres buen administrador. Ahorras, inviertes y ganas. Tienes energía suficiente para decirle sí a las oportunidades y hacer de buen modo y con la mejor actitud lo que tengas que hacer para sembrar y recoger tus frutos. Tienes todo lo que necesitas para vivir bien y disfrutar con tus seres queridos en perfecta armonía. Tienes todo lo que necesitas para vivir en perfecta armonía. Afirma con toda tu energía. Tengo riqueza. Recursos económicos suficientes para todas mis necesidades y más. De acuerdo a mi propio estilo de vida y mis deseos. Y sí, sí, sí me gustaría tener una vida de reyes y también ganarme la lotería. Tengo riqueza. Tengo riqueza. Recursos económicos suficientes para todas mis necesidades y más. De acuerdo a mi propio estilo de vida y mis deseos. Y sí, me gustaría tener una vida de reyes. También ganarme la lotería. Cambias tú, cambian tus creencias. Cambias tú, cambia tu estilo de vida. Cambias tú, cambia tu entorno, tu forma de ser. Cambias tú y todo mejora para tu bien. El destino lo construyes tú con tus actos y tu voluntad. Cada día construyes tu destino con lo que piensas y crees. Creas una nueva realidad. Activas toda tu capacidad. Activas todas tus capacidades Siente, ves y te escuchas Sabiendo que tú puedes Sientes las fuerzas y lo afirmas Yo puedo, yo puedo, yo puedo Hablas contigo mismo Hablas contigo misma Con tu inconsciente Y declaras lo que quieres Y pides ayuda Hablas contigo mismo Contigo misma Con tu inconsciente Y porque no, también con Dios Declaras lo que quieres Lo pides Lo pides Reclamas todo el poder para lograrlo Y te mueves Te mueves hacia tu destino La prosperidad y la abundancia Fluyen en tu vida Te pertenece Escuchas la vibración de toda tu fuerza interior Te puedes imaginar Y verte hacer lo que tengas que hacer De buen modo y de la mejor manera Para incrementar tu fortuna La riqueza que tú creas Tienes un espíritu que puede crear lo que siempre soñaste Solo si tú lo crees Lo crees y lo declaras Con nuevas afirmaciones positivas Con nueva forma de ver la vida Con la confianza de que tú puedes Que este poder Que tienes en tu interior Es la esencia de tu verdadero ser El bien fluye a raudales Eres consciente del bienestar que disfrutas Puedes sentir todo tu poder que crece en tu interior Tú puedes Decláralo Tú puedes Y marca el camino Define lo que esperas de la vida Lo que quieres de la vida Si no hay una definición Una declaración de lo que esperas A veces puede crear confusión Y no aparecer lo que quieras Porque no lo sabes que quieres Declara lo que quieres Declara lo que esperas Y declara lo correctamente Y en voz alta Escribe y talla en tu interior En tu mente y tu corazón Escribe y talla en cada célula de tu cuerpo Las creencias Frases que desbloquean Cualquier idea limitante Se libera el camino de la riqueza Hacia ti Es verdad Se libera el camino de la riqueza Y fluye hacia ti Fluye hacia ti La recibes Escribe y talla en tu interior En tu mente y en tu corazón Nuevas creencias Nuevas afirmaciones positivas Tállalas y escríbelas En cada célula de tu cuerpo Estas creencias y estas frases Permiten la abundancia Permiten la abundancia La recibes La disfrutas La compartes Escribe y talla en tu interior En tu mente y tu corazón En cada célula de tu cuerpo Creencias y frases Que permiten aceptar prosperidad Riqueza Salud Y amor Buena energía crece en tu interior Deseas el bien para ti Y para tus semejantes Hay buena energía Dentro de ti Energía divina Que vive en ti Te conviertes en una mejor persona Perseverante Tenaz y millonaria Se siente bien Eres autosuficiente Eres abundante Tienes todo lo que necesitas Y más De acuerdo a tu estilo de vida En cada momento En cada momento Tienes todo lo que necesitas Y más Te miran y te sonríen Se siente bien Te reconocen y respetan Se siente bien No te falta nada No te falta nada Lo tienes todo Todo lo que deseas De acuerdo a tu forma de vida A tus propias creencias Mi voz te guía ¿Me escuchas? Mi voz te guía Todo a tu alrededor Es abundancia Todo a tu alrededor Es abundancia Miras abundancia En la naturaleza En tu alrededor Tú mismo Tú mismo te sientes abundante Puedes percibir La alegría De tu cuerpo Y de tu mente Viviendo en la abundancia Los latidos De tu corazón Te sientes bien Te sientes muy bien Estableces la conexión Con tu mente inconsciente Estableces la conexión Con tu espíritu Estableces la conexión Con las energías Del universo Con Dios Que fantástica Sensación Que fantástica Sensación Eres una persona Afortunada Eres una persona Afortunada Todos tus actos Y pensamientos Están llenos De gratitud Y de amor Que fantástica Sensación Que fantástica Sensación Percibes los aromas La brisa En tu piel Los sonidos Y voces Gratificantes El latir El latir De tu propio Corazón Agradecido Todas esas Imágenes De tus seres Queridos Y de tus Semejantes A tu alrededor Agradecidos Y bendecidos Por tu propia Abundancia Te sientes Te sientes bien Seguro Afortunado Eres Autosuficiente Tienes riqueza Tienes riqueza Para dar y compartir Tienes riqueza Para dar y compartir Y cada día Tienes más En tu cartera En el banco En tus manos Riqueza Que usas A voluntad Y discreción Para tu bien Y satisfacción Permanente Te sientes Te sientes bien Seguro Segura Eres Autosuficiente Tienes riqueza Para dar y compartir Cada día Tienes más En tu cartera En el banco En tus manos Riqueza Que usas A voluntad Y discreción Para tu bien Y satisfacción Te encuentras Contigo mismo Dialogando Encuentras Nuevas Formas Para transformarte En una mejor Persona En una persona De bien Próspera Y millonaria El dinero Fluye Fácilmente Nuevas Oportunidades Llegan Buenas Oportunidades Llegan Mi mundo Es un mundo De abundancia De abundancia Y prosperidad Encuentro Caminos Caminos De bien Y el dinero Fluye Me convierto En un empresario Mis conocimientos Me proveen Riqueza Mi dedicación Y perseverancia Crea mi riqueza Mi poder Mi poder interior Me da la energía Para hacer realidad Mis sueños Busco y encuentro Respuestas Nuevas formas De ser una mejor Persona De bien La riqueza La riqueza Y la prosperidad Es tu realidad Gracias Tienes mucho Potencial Gracias Afirma con fuerza Afirma con todo tu corazón Encuentras las palabras Las creencias Las frases positivas En este video O en cualquier otro video O en el buscador De internet Y las recoges Las escribes En tu libreta No hay pretexto Con voluntad Y dedicación Con orgullo De lo que eres De lo que haces Y de lo que tienes Camina seguro Hacia tus objetivos Tienes metas claras Para dirigir Tus pasos Tienes metas claras Para dirigir Tus pasos En cada momento Puedes transformar Tus metas Puedes transformar Tu camino En cada paso Te transformas Tú Y puedes modificar Y a completar Tus proyectos Para tu bien Y prosperidad Afirma Afirma En voz alta Dispongo De recursos Dentro y fuera De mí Para lograr Lo que quiero Todo fluye A mi alrededor Soy mejor Cada día Mi prosperidad Y riqueza Se incrementa Cada día Soy un imán Para el dinero Las oportunidades Se presentan El dinero Fluye Fácilmente En mi vida Yo lo creo Soy una persona Próspera Mi economía Es segura El dinero Trae muchas Cosas buenas A mi vida Tengo capacidad Para crear Y ganar Mucho dinero Confío Confío Siempre En mi intuición Y conservo Mi calidez Y el amor Hacia mis semejantes Es importante Crear Nuevas creencias Afirmarlas Una y otra vez Hasta que se conviertan En tu realidad A veces Es más fácil Y se acelera El proceso Si tienes fe Y confías En una figura Que todo lo puede Que te acepta A pesar De tus imperfecciones Que te perdona Todos tus pecados Un ser divino Que tiene el poder Para perdonarnos Y a pesar De nuestros errores Y pensamientos Inadecuados Nos escucha Nos provee Nos cuida Y nos ama Si puedes Y nace De tu corazón Dale las gracias Cada noche A Dios Cada vez Que descubras Una bendición Por pequeña Que parezca Por el amigo Que te reconforta Por las palabras Que te alientan Por el alimento Y la riqueza Que te provee De todo lo que necesitas Y más Dale las gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por protegerme Gracias Muchas gracias Por todo el bienestar Y riqueza Que poseo Disfruto Y comparto De buena forma Y caridad Gracias Muchas gracias Porque a pesar De mis imperfecciones Humanas Y pensamientos Limitantes Te manifiestas Con calidez Humana Y bienestar Económico Gracias Por traer Lo bueno A mi vida Y permitir Que lo acepte Aunque me sienta A veces Que no lo merezco En ti Confío Y pongo Todo mi empeño En ser mejor Cada día Gracias Muchas gracias Porque me impulsas Y guías Con amor Y paciencia Gracias Muchas gracias Por la manifestación De la abundancia Y la prosperidad Por el amor Y la felicidad Por el dinero Que uso Y disfruto A voluntad Y discreción De forma Permanente ¿Te sientes bien? Te sientes Muy bien Te miran Y te sonríen No te falta Nada Todo lo tienes Todo a tu alrededor Es abundancia Estableces La conexión Con tu mente Inconsciente Para abrir Caminos Estableces La conexión Con tu espíritu Te mantienes Fuerte Y lleno De energía Estableces La conexión Con las energías Del universo Que fantástica Sensación Eres una persona Afortunada Eres una persona Afortunada Eres una persona Afortunada Todos tus actos Y pensamientos Están llenos De gratitud Una sensación Dulce Y placentera Se apodera De ti De manera Consciente Y hermosa Disfrutas De esta sensación Que te permite Buscar En todas Tus experiencias Pasadas Abundancia Y prosperidad Suficiencia Suficiencia Económica Y bienestar Te mantienes Alerta A las oportunidades Eres una persona Afortunada Todos tus actos Y pensamientos Están llenos De gratitud Una sensación Dulce Y placentera Se apodera De ti Que maravillosa Sensación La riqueza Fluye A través De ti La riqueza Llega A través De ti Gracias Gracias Muchas gracias Me siento bien Me siento muy bien Gracias